La maestra Sandra Riego Ruiz, directora de Planeación, Evaluación y Coordinación de Proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología. El arqueólogo Alejandro Sarabia González, director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Y el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, investigador de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. A continuación, dará la maestra Sandra Riego Ruiz unas palabras de bienvenida. Buenos días, nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta sexta mesa redonda de Teotihuacán. Dicen que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y riego constante, y sobre todo de la paciencia de quien cultiva frente a la semilla sembrada para que desarrolle y crezca. El bambú tarda seis años en todo este proceso y al igual que el bambú, la quinta mesa redonda fue hace seis años, entonces tuvimos que esperar seis años para volver a retomar esa mesa redonda, con lo cual yo espero que los conocimientos generados a lo largo de estos seis años, las investigaciones recientes que se han generado, sean igual fructíferas y puedan darse los frutos al final de esta pasión de tres días. Agradecemos mucho también el apoyo del Instituto Nacional de Antropología, en la cabeza del antropólogo Diego Vieto, puesto que ahorita los tiempos son complicados y hay un compromiso institucional para seguir apoyando la investigación y apoyando la difusión del conocimiento arqueológico y antropológico. Entonces, no me queda más que agradecerles, darles la bienvenida y esperar contar con su presencia durante estos tres días, que van a ser intensos, realmente la actividad académica va a estar muy interesante, se van a cubrir muchísimos temas muy relevantes, nuevos hallazgos, nuevas interpretaciones. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Ceremos la palabra al arqueólogo Sergio Gómez. Muy buenos días, a nombre del Comité Organizador de la Sexta Mesa Redonda de Teotihuacán, agradecemos a los presentes su asistencia y les damos la más cordial bienvenida. El Comité Organizador agradece al Director General, el Doctor Diego Prieto, a la Secretaria Técnica, la Doctora Aida Castillejas y al Doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, todo el apoyo recibido para organizar esta mesa. Desde que nosotros presentamos la propuesta, tuvimos todo el apoyo para llevarla a cabo. El trabajo del Comité Organizador ha sido arduo y desde la emisión de la convocatoria hubo ya mucha expectativa, habiéndose recibido más de 100 propuestas de ponencias, pero debido a cuestiones de tiempo y de organización, hubo que hacer una selección muy específica, en el cual el Comité Organizador y Académico consideró la originalidad de los trabajos presentados y sobre todo los aportes al conocimiento de Teotihuacán. El Comité Académico hizo también la propuesta para que el Doctor Eduardo Matos Moctezuma, el homenajeado en esta mesa, recibiera este reconocimiento, así como también la institución de la medalla al mérito Manuel Gamio, que recibirá nuestro colega y querido profesor Jorge Angulo Villaseñor. Esperamos que este encuentro académico sea lo más provechoso para el conocimiento de Teotihuacán y que al final del evento podamos generar mayor interés para continuar con las labores de investigación, conservación y difusión de nuestro patrimonio arqueológico y en especial de Teotihuacán. Muchas gracias. A continuación, el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto, inaugurará el evento. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Me complace mucho acompañar el inicio, la inauguración de esta sexta mesa redonda de Teotihuacán, Orígenes, Auge, Colapso y Herencia. Creo que el propio título, el concepto que cobija esta sexta mesa redonda de Teotihuacán, habla de que estamos también, además de desarrollando este evento de intercambio académico, digámoslo así, celebrando 100 años de la antropología científica en nuestro país. Manuel Gamio tenía muy claro, cuando emprendió el proyecto del Valle de Teotihuacán, que la antropología era un gran programa académico, científico, que permitiría a nuestro país, en el momento en que emergía apenas de una cruenta guerra civil, de un movimiento revolucionario complejo, que marcó al México del siglo XX, y que la antropología en sus diferentes disciplinas permitiría encontrar y dotar al país de un sentido de origen, de identidad y de pertenencia, de un sentido de nación. Y la antropología del siglo XX, sin duda alguna, contribuyó muy claramente, a partir de esta conjunción de las perspectivas arqueológicas, etno-históricas, lingüísticas, antropofísicas y etnológicas, a darle a nuestro país identidad y sentido. En mucho, los antropólogos contribuyeron a forjar, como diría Gamio en el célebre libro publicado en 1916, forjar una idea de patria. Y en ese sentido, creo que hoy tenemos que retomar esta conjunción de disciplinas, de perspectivas, de enfoques metodológicos de investigación antropológica, asumiendo que evidentemente la arqueología tiene un papel fundamental en el programa de la antropología mexicana, pero también tiene que hermanarse con las demás disciplinas y perspectivas de la antropología. Ahora, para construir una antropología del siglo XXI, que tiene nuevas tareas, porque desde finales del siglo pasado, esta nación se define ya como una nación pluricultural, cuya condición se sustenta originariamente, dice la constitución mexicana, en sus pueblos indígenas. Esto supone que si la antropología del siglo XX se ocupó de darle identidad a nuestro país, las antropologías, y como parte de ellas, la arqueología del siglo XXI, tiene que asumir la construcción de las múltiples identidades que conforman, diría López Ostin, hace apenas unos días, el mosaico, heterogéneo, multietnico, plurilingüe, pluricultural, que es México. Y esto lo tenemos que hacer también, desde la arqueología, la lingüística, la etnología, la etnohistoria, la historia, asumiendo que esta institución, entonces, ahora tiene justamente ese desafío, acreditar el México plural, el México diverso, el México multilingüe, que tiene que forjar un nuevo proyecto de país para el siglo XXI. Un país, esperamos, plural, incluyente, pero también igualitario y más justo, como nos dejó de tarea el insigne general de las Américas, José María Morelos, moderar la opulencia y la indigencia. Ahora también tenemos que colaborar en esta tarea nacional, siempre inacabada, que es combatir la profunda desigualdad que caracteriza y desgarra a la sociedad mexicana. La semana pasada nos encontrábamos justamente también iniciando la mesa redonda de Palenque. Creo que es una coincidencia y una conjunción feliz que hayamos podido retomar en este año 2017, estos dos grandes acontecimientos académicos. Uno dedicado fundamentalmente al estudio del mundo maya, del pasado y el presente, la mesa redonda de Palenque, y este dedicado en buena medida a reconocer la importancia de los estudios teotihuacanos, pero más allá de esto, la necesidad de dar cuenta justamente de la enorme diversidad de culturas que caracterizó al gran tronco civilizatorio que los antropólogos del siglo XX llamamos Mesoamérica. Creo entonces que son dos acontecimientos fundamentales para los estudios mesoamericanos, tanto desarrollados por instituciones y académicos mexicanos como también por académicos de otros países, a los que en la actuación que ahora nos corresponde, les damos la más cariñosa bienvenida. Porque también la antropología y la arqueología de México tienen que desarrollarse en el diálogo con la antropología que se desarrolla desde otras naciones sobre México y la que debemos desarrollar desde México sobre la universalidad de las culturas del mundo. Me parece que en las cinco ocasiones anteriores, las mesas de Teotihuacán han logrado capturar el interés de un muy nutrido grupo de investigadores mexicanos y de otros confines del mundo, provenientes de prestigiadas instituciones académicas y agencias gubernamentales, congregarlos a todos ustedes ahora, como en las otras ocasiones anteriores, ha sido una tarea que requirió, como lo señaló nuestro querido colega Sergio Gómez, un importante esfuerzo de planeación, ponderación y organización. Por ello, quiero expresar mi mayor reconocimiento a los organizadores y a todo el equipo de colaboradores de la Coordinación Nacional de Arqueología, quienes encabezados por Pedro Francisco Sánchez Nava, la maestra Sandra Arriego y evidentemente el comité académico de esta mesa, representado aquí por Sergio Gómez, consiguieron consolidar esta sexta emisión con gran entusiasmo, tesón y mucho compromiso. Quiero hacer notar que para el Instituto Nacional de Antropología, la tarea fundamental que le da pertinencia al trabajo todo que desarrollamos para la conservación, la protección jurídica, el cuidado de sitios y monumentos, toda la tarea institucional recae en el desarrollo del conocimiento. En la investigación científica, en ese tema no podemos dejar. Por eso, ahora más que nunca que enfrentamos el reto de la restitución y restauración de más de mil ochocientos monumentos históricos que fueron dañados por los sismos del pasado mes de septiembre, tenemos que mantener la idea y la convicción de que es la investigación lo que nos permite hacer mejor conservación y asegurar el cuidado sustentable de nuestro patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico, que corresponde al INA preservar. Por eso, aún cuando tenemos una enorme tarea para atender la emergencia, no podemos detener el desarrollo académico. Tenemos que fortalecer la tarea de investigación y tenemos que exhortar a todos los compañeros académicos en las distintas ramas de la antropología, la historia y el cuidado del patrimonio cultural a que hagamos más y mejor investigación. Necesitamos investigadores de excelencia, necesitamos investigadores que estemos constantemente evaluados entre pares y que evidentemente acreditemos que sabemos corresponder al aporte presupuestal que nos otorga el gobierno federal y al apoyo que nos brinda siempre la Secretaría de Cultura. Esta sexta mesa redonda, como he dicho, está dedicada a recordar el trabajo de Manuel Gamio, el trabajo que este insigne antropólogo mexicano realizó hace ya 100 años como autor de la primera investigación integral del poblamiento del Valle de Teotihuacán, durante la cual, lo sabemos, descubrió el Templo de la Serpiente Emplumada. Los trabajos de Gamio contribuyeron sin duda a la revaloración de los diversos grupos étnicos del país y a su integración en la comunidad nacional y en el proyecto nacional que animó al México del siglo pasado. Varias décadas después de los trabajos primarios de Gamio, nuestro querido profesor emérito, aquí presente, que nos acompaña hoy para ser homenajeado como acostumbra, Eduardo Matos Moctezuma, en 1962 tuvo la oportunidad de trabajar bajo la dirección de Jorge Acosta en el Palacio de las Mariposas y el Palacio de los Caracoles Emplumados, así como de dirigir el proyecto especial Teotihuacán 1992-1994. Fue durante aquellos trabajos que se dio mantenimiento a las áreas excavadas con anterioridad, con atención especial a la Calzada de los Muertos, las Pirámides del Sol y de la Luna y el conjunto de Tequitla. También se realizaron excavaciones en la Pirámide del Sol, el Templo de la Serpiente Emplumada, la Ventilla y la Plaza de la Luna. Se construyó el mirador y la gradería frente al Templo de la Serpiente Emplumada, se creó el Centro de Estudios Teotihuacanos y se edificó un nuevo museo de sitio integrándose en un solo acervo los artículos y libros publicados anteriormente, con los nuevos resultados de estos años de exploración. Es por esta labor que habremos de reconocer la dedicación a la investigación arqueológica y el trabajo compartido de Eduardo Matos, haciéndole, después del acto inaugural, entrega de la medalla al mérito, Manuel Gami y del presente diploma que le entregaremos a continuación. En este mismo sentido, tengo el placer de anunciar que el próximo sábado 18 haremos un especial reconocimiento a nuestro queridísimo amigo, profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Jorge Angulo Villaseñor, por su trayectoria y valiosas aportaciones al conocimiento de Mesoamérica, de la arqueología mexicana y también de esta gran ciudad prehispánica de Teotihuacán. De manera que no me resta más que proceder, como debemos hacerlo con la solemnidad del caso, a hacer la declaratoria de inauguración, estando ahora reunidos colegas del Instituto, colegas de otras instituciones académicas, compañeros de los medios de comunicación, trabajadores del INAH y público en general, en esta población de San Juan, Teotihuacán, quiero declarar en mi calidad de director general del INAH que siendo las 9 horas con 31 minutos del día 16 de noviembre de 2017, declaramos iniciados formalmente los trabajos de esta sexta mesa redonda de Teotihuacán, orígenes, auge, colapso y herencia, deseándoles el mayor de los éxitos y buenos resultados para el desarrollo del conocimiento de nuestro país. Gracias. A continuación, procederemos a realizar la entrega de reconocimiento y medalla al mérito Manuel Gamio al profesor Eduardo Matos Moctezuma. Bueno, le voy a pedir al arqueólogo Pedro Francisco Sánchez Nava, le envisa al profesor Eduardo Matos con la medalla al mérito Manuel Gamio para Eduardo Matos Moctezuma en este 2017. Y junto con la medalla se le entrega este diploma, este reconocimiento que a la letra dice Sexta mesa redonda de Teotihuacán, orígenes, auge, colapso y herencia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorga el presente reconocimiento al investigador emérito Eduardo Matos Moctezuma por sus valiosos aportes al conocimiento de la antigua sociedad teotihuacana y sus importantes contribuciones a la investigación y conservación del patrimonio arqueológico de Teotihuacán. 16 de noviembre de 2017, San Juan Teotihuacán, Estado de México. Bueno, profesor, ahora creo que tienes que desquitar el diploma y dar una conferencia. Correcto y positivo, lo que no vi fue el cheque. El señor se lo acompaña, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues agradezco muchísimo las palabras que se han dicho, lo cual cada vez me limita más en mi conferencia, porque creo que nada más van a quedar 10 minutos, pero se los agradezco mucho. Y, pues, creo que lo que corresponde es entonces dar comienzo para desquitar, como decías, los premios recibidos. Muchas gracias por la presencia y damos comienzo por la mesa. Gracias. Gracias.